Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de los Sims con Lili Vampiro La Lili esta que se convirtió en vampiro, bueno nació vampiro Y vamos a seguir viendo un poquito su historia Y si me notáis la boda así, Dios mío de verdad, o sea, no soy yo No soy yo, soy como la sirenita, se me ha ido con la canción de Ursula No puedo ni hablar alto, ni hablar bajo, ni hablar en derivados Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir hoy, están aquí durmiendo Kuki y Lili Están durmiendo porque vinieron de la cita, como os acordáis Que tuvimos una cita doble y fue muy emocionante Ojo como duerme Lili, eh Lili duerme muy sexy, muy apestosa Voy a ir a que se vaya a duchar Vamos a ir a los baños, ahí, en pijama, por la casa, ¿sabes? Ahí en pelotilla picada Vamos a ir a los baños, vamos a dejar que Lili se duche Y deberíamos ir tomarnos un día libre, ahí en pelotillas con sujetador Deberíamos tomarnos un día libre para ir a conocer a mi hermanastro Bueno, en verdad es hermano, porque sí que es hijo de mi padre Y es hijo de mi madrastra Es una mezcla, no sé si es niño, no sé si es niña No sé si son dos, uno, cero, patatero, no sé cuántos son Así que me iré de visita, pero antes quiero irme a ver a Max ¿Qué está? ¿Dónde está? Este es Max, este es Cliff ¿Dónde está Max? No le veo, ¿eh? No sé dónde está Está aquí, aquí está Max Ay, por favor Max No, espérate, Lili, ¿a dónde vas? ¿Al ordenador? No, te vas a ir para abajo He visto para ir a un murciélago Está con su hermano Nick Me encanta Le voy a decir... Le voy a preparar un plan disparatado Que sería vente a conocer a mis padres Pero no No va a ser eso, no quiero que tengas todavía a conocer a mis padres Porque hemos tenido una cita, ¿sabes? Estamos un poco enamorados Pero tampoco es cosa para presentar ya padres, ¿no? Digo yo Creo que no es el momento Hola, Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás de guapo hoy? Adiós, Nick, lo siento Es un momento íntimo entre tu hermana y yo No se ha cambiado, Max, ¿eh? Sí, con el traje de anoche De cuando nos fuimos de fiesta De hecho, decir que se cambie, ¿sabes? Más que nada para que se ponga cómodo Atuendos, atuendos, atuendos Cambia de atuenda, vamos a decir que se ponga de diario Creo que le gustó mucho, ¿eh? Mira cómo me mira Me mira con los ojos ahí en plan Qué guapo que eres, qué guapo Voy a hacer algo romántico, ¿vale? Voy a estrechar entre los brazos Bueno, Cliff, o sea, madre mía, bueno, que digo Bueno, Max, me voy Que tengo ahora mismo que dar a mis padres Pero no te olvides de mí No te olvides de mí que vuelvo pronto Y le voy a hacer algo más romántico Le voy a besar Preguntar sobre solterías Espérate, voy a preguntarle si es soltera A todas estas Que no sabemos ¿Es soltero o no? No sé si es soltero o no No tengo ni idea Oh, Dios mío, esto es una pifiada total Ah, sí, sí, mira Siente, dice que sí que es soltero ¿Estás soltero? Menos mal, digo, ya está con... Yo que sé, se ha cajado Y está ya comprometido o algo Y no es bueno Confesad atracción A lo loco Me gustas, ¿eh? Así que espérame Ay, me abraza Pero bueno, Max Como es tan bonito Por favor, no me quiero ir O sea, estáis viendo que no me quiero ir Estoy aquí A lo loco Hace subida de tono Enoja de aspecto No hay nada más Pues nada La frase de ligoteo Chinpun ¿Qué? Ay, mira Dame la mano Vamos a ser novios para siempre Uy Que se derrite Se derrite Eh, que no le gusto ¿Qué? Adoptar una pose sexy ¿Qué pasa? Que le está diciendo a su hermano Que no le molo ¿O qué? Todo mentira, ¿sabes? Uy Seguro que no te molo Mentiroso No te gusta lo que ves Uy Está como loco, ¿eh? Está como loco Sí que le gusto Besar a... Eh, no le gusta a este También me mira goroso O que no le gusto Para su hermano No lo sé No sé qué significa Esta mirada perturbadora Eh, eh, que se derrite ¿Qué pasa? No le gusta ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo esas caras, ¿eh? Los Sims cuando ponen caras Ponen caras por algo Hola, Nick No hay dónde es ligarme, ¿eh? No está intentando ligarme Charlar con Nick No, estoy inofensivo de momento Le voy a pensar directamente En plan, sí, Nick Que me importa poco Lo siento, Nick Me importa poco Voy a ver si a su hermano ahora mismo Y no le he dado yo Que conste No le he dado yo Toma Uy A Nick no le mola el rollo A Max por supuesto, sí Y a mí también Ay Me encanta Me encanta, me encanta Esa está tensa, no sé por qué Vale, vámonos a ir Vamos a ir a visitar a mi padre, ¿vale? Invitar No, 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 no Vamos a Me voy a desplazar Voy a ir yo sola A ver a la petarda de mi madrastra Mira qué relación tengo con ella Vamos a ver a mi padre Y a mi madrastra Y al bebé Que hayan traído al mundo Estoy un poco apuradita Respecto a comida Llama a la puerta No voy a poner a jugarme al ajedrez ahora Es buena hora Ya sabéis que aquí en los vampiros Que sea de noche Es la hora en la que tenemos que ir a visitar a nuestra familia Y esas cositas Porque si no te quemas y mueres, ¿vale? Así que no queremos morir Toc, toc Hola Papá Hola Hola ¿Hay alguien? Nadie viene a recibirme Me parece ultra fatal Que lo sepáis Papá, ¿dónde estás? Papá Ah, mirá, él está aquí Hola, por favor Mira, él viene, ahí viene No le da todavía Dar abrazo Ay, pero hoy yo dar abrazo No él O sea, no sabe que he llegado Hola papá, ya llega de casa Hola papá ¿Cómo estás? Felicidades por el bebé Yo coqueta de la vida ¿Dónde está el bebé? Ah, mira, mira, mira Bebé Bebé Es un poquito humano de momento veo yo aquí A ver Voy a cunarle ¿Cómo se llama el bebé? Ay, que no lo veo, no lo veo Antonia Bornel Se llama Antonia, tío Antonia Ay, no le gusta nada Que te muerdo No le gusta nada Es igual que su madre Maldita sea, tío Creo que no le gusta nada al bebé No le gusta nada, Antonia Nos llevamos un poco mal, ¿no? Es que mira la cara que está poniendo planta Por favor, déjame ¿Quién eres tú? Lárgate de aquí No le caigo nada bien Pero bueno ¿Por qué no le caigo nada bien? ¿Sabes? No lo entiendo Bueno, parece que ya se ha calmado un poquito más con mi presencia Estamos mejorando un poquito la relación De hecho, creo que no ¿Puedo morder al bebé? Ay, león, me siento todo Ya no llora Ya no llora Es que en verdad somos hermanas, ¿sabes? Aunque su madre sea un poco maligna Somos hermanas Ay, te quiero Ay, eres mi hermana Tienes muy, muy color carne Te voy a regalar Es que le voy a reparar esto Porque su madre es mala, tío Esto era de mi hermano difunto Y lo voy a reparar para que... ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Que quiere mimo ¿Es lo que pasa? Le voy a cambiar el pañal Y le voy a dar el biberón Ven aquí, yo te cuido Ya que tu madre pasa de ti Tendré que cuidar yo de ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy? ¿Cuándo me voy? No puedo dar el biberón Porque creo que viene mi padre Si es que mi padre sí que es un buen padre Mírale Ay, no, papá Que te es que es mi biberón Mírale, mi madre no se entera Si me has cuidado a mí Ahí está, me siento en un poquito Le cambio a pañal ¿Qué hago? Me estoy cagando yo ¿Por qué? Eh, Lili se ha vuelto loca ¿Se la había reparado tú antes? ¿Estás tonta o qué? Repáralo O sea, no sé por qué le han traído la neuras Entre asesinos O sea, es que no lo entiendo Lo que tengo es hambre Lo que Lili tiene ahora mismo Más hambre que Callejas Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál era el que era El asquisitesen de las que visiten De todos mis contactos? No, me acuerdo No sé si era Antonio este ¿Esta es humana? Esta es Lili Crossing Eh, mi primer personaje de la primera temporada Sigue por aquí dando vueltas por el mundo El que era el asquisite Era, era, era No sé si era este hombre Creo que era Antonio O no Creo que era Antonio Voy a llamar a este, ¿vale? Voy a decirle que se venga para acá Antonio Porque Roxy Espérate, espérate Presentación amistosa Vamos a morder también a Roxy, ¿vale? Vale, este hombre se va a venir Antonio, sí, Roxy No te vayas Por favor Un momento, un momento Deja de irte Se mete en el baño Me parece bien Mira a Edward por ahí Adiós, Edward A ver si sale Roxy Y muerdo La verdad es que es chungo, tío Es muy chungo Mira ahí viene Antonio Bueno, bueno, bueno Da igual, da igual O sea, viene este o no ¿Este quién es? Este es vampiro ¿O qué es? Si va así este es vampiro Me lo digo yo ya A ver Por favor, vampiro No puedo, ¿ves? Este es vampiro No se puede ver plasma de otro vampiro Os reconozco a la lengua El tono de piel ya no me dice nada de vosotros Roxy, ¿dónde está? ¿Y mi visita dónde está? Eh, que Lili ya está hablando con mi visita Que ya está aquí Vale, vamos a ver ¿Somos amigos? No Vamos a conocerla un poquito de mejor No me acuerdo si era Antonio El que era el que me llevaba bien con él Es gastrónomo O sea, que seguramente sí Que es el que me gusta Porque Si come tan bien como parece Vamos a mejorar Vamos a mejorar aquí la relación El ojo sincero Alegrar el día Vamos a hacerle cosas Eh, madre Tú Bueno, madrastra Tú te separas en mi casa Este va a ser otro de mi rebaño Uh ¿Qué ha pasado aquí? Todo el mundo está fatal Seguro que es porque tienen hambre O algo Y ya está hablando de ñiqui ñiqui No, no, si yo todavía soy virgen mamá Todavía, bueno Mamá Madrastra Yo todavía no he tenido relaciones amorosas con ningún hombre Aunque estoy enamorada de un vampiro guapísimo llamado Max Compartir ideas Vamos a seguir haciendo a los amigos de estos Eh, ligar no Eh, pedirle que se quede el rato Eh, debatir sobre estrategias de videojuegos Hablar de intereses Vamos a hacernos amigos Mirar las estrellas Vamos a... Eh, de hecho mirar las estrellas es muy, muy amigo Vale, se puede quedar Vamos a ver si podemos mirar las estrellas ¿Se viene o no? Vamos a ir a mirar las estrellas No para ligar, eh Sino porque esta es la relación Mira que rápido, mira que rápido Eh, eh, ¿a dónde vas? Vaya somos muy amigos Le voy a pedir, eh Opciones, vampiro Beber plasma Le voy a pedir permiso para beber plasma Dime que me dejas beber un poquito, por favor Nos hemos hecho ultra amigos Dime que sí O sea, en serio Por favor ¿Me dejas beber un poquito? Eh, por supuesto Te ofrezco Te ofrezco mi muñeca Gracias Creo que era este el que era el manjal exquisito de sangre Creo, eh Vamos a ver En cuanto beba te lo digo En cuanto beba te lo digo De momento está rico Pero no me dice nada De momento no me dice nada Estoy comiendo Muy bien, Lili Muy bien Esto es lo mejor O sea, realmente para ser vampiro y comer Sí Esta es la sangre que le encanta La de este tío Antonio Ya sé yo Está buenísimo Especialmente suculenta ¿Vale? Es que esa sangre está Cren de la crema Es de la que más le gusta Lili Así que bueno Lo bueno de esto Es que cuando te haces un amigo Y puedes morder de él Le puedes llamar Oye tío vamos a tomar algo Te invito a comer Yo te hago la comida Te alimento Y tú me alimentas a mí Eso es lo que voy a hacer yo Con los que piden de comer O sea, eso de pedir a lo loco No sé que esté muerta de hambre No lo voy a hacer Pero me mola bastante ¿Qué es eso? Ah, digo ¿Qué es eso? Fuegos ahí de repente Gracias Hablar de sueños Venga De hecho Debería hacerle algo de comer a este hombre Para que coma algo, ¿no? Que coma lo que quiera Si quieren coger unas patatas de casa Yo les dejo que coma unas patatas de casa O que haga lo que quiera Vamos a ser ultra amigos Tú vas a ser mi mejor amigo del mundo Porque quiero que me des tu sangre siempre Quiero tu sangre ¿El bebé está llorando algo? No ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Quién lo ha roto? Esta vez no he sido yo, ¿no? Mira, mira, mira Panzada de plasma Ese plasma estaba de vicio O sea, me encanta el plasma de este muchacho O sea, es el mejor plasma del mundo Bueno, bebé Voy a hacerla crecer, ¿vale? Voy a hacer crecer al bebé Porque me da la gana Porque sí Me voy a hacer a mí A mí hermana Ya de infante A ver ¡Oh, Dios mío, mi hermana! ¡Oh, Dios mío, mi hermana! ¿En serio? ¡Ostras! ¡Da todo el mal rollo! ¡Da todo el mal rollo! ¿Le puedo pedir? ¡No! ¿Cambiar el atuendo o no? Voy a intentar cambiar el atuendo ¿Puedo? ¿Cambiar el atuendo? ¡No, este es mío! A ver a dónde voy Eh, por favor, o sea, ojito Ojito a la niña O sea, tiene el pelo de su madre Tiene el pelo de su madre Oh my god, mi hermana Bueno, de hecho, mi padre también, ¿sabes? Tiene el pelo blanco, sí o sí Yes or yes Voy a ver si puedo cambiarle un poquito Dios, es que es muy vampiro Mi hermana es muy vampiro, tío Muy, muy vampiro Me da todo el mal rollo y yo me la llevo por ahí ¿Por qué? No tengo ni idea No tengo ni idea de por qué soy yo la que se la lleva, ¿sabes? Cambiar atuendo de A ver si me deja ¿No puede ser infantes? A los infantes no puedo cambiar el atuendo, tío Oh, me hubiese gustado Ay, está todo enfadada ¿Por qué? Tío, da todo el miedo Amistosa, tranquilidad Voy a decirle, oye, hermana Ay, por favor, qué pelos que tiene mi hermana, macho O sea, da Está todo rabiosa Está todo rabiosa, tío Es súper graciosa, chaval Qué mala aguja va a tener esta niña Con la cameta de Snoopy Tiene una mala leche que te mueres, eh Te lo digo yo ya Mira qué cara de mala leche que tiene la niña, tío Voy a intentar cogerla yo Suéltala, suéltala, papá Qué cara de mala aguja que tiene No, no, no Eh, como amistosa Presentación amistosa Pero si ya nos conocemos Hola, sí Yo soy tu hermana Ay, sí, sí Voy a cogerla Mira aquí, ven que te cojo Cacetín sudado Cacetín sudado Eh, tío Da todo el miedo a mi hermana O sea, da todo el miedo Me da un... Asesina en serio Por lo menos, ¿sabes? No quiere, no quiere brazos Mujer no quiere brazos de nada Mira, le puedo hacer cosas Le puedo regañar Gritar Poner por los sims O sea, poner otro sim por los suelos Y mandar a freír Llamacornios Es a un niño, ¿sabes? No tiene ningún sentido Conta una historia graciosa Le voy a contar una historia Tío, esto hay que repararlo sí o sí Maldita sea, papá O sea, no cuidáis nada vuestra Es que no me cuidaban a mí Y no la cuidaban a ella O sea La mujer esa, la madrastra Es más mala que un bicho Más mala que un bicho Esa es la que quiere toda la herencia De mi padre ¡Uh! Mira que hora es que me tengo que ir Que va a amanecer Venga, hasta luego Que me tengo que ir al colegio, ¿eh? Y nos llevamos mal, tío ¿Pero por qué? El tío da todo un mal rollo La niña esta Me voy a casa ya O sea, va a amanecer Me he hecho eso a las 7 de la mañana Está amaneciendo Me voy a casa ya Porque paso a dormir en esta casa Y me quiero ir a mí mismo A la mía O sea, me quiero ir al colegio Que voy a estar más a gusto Ha sido un placer conocerte hermana ¿Dónde estoy? Aquí, estoy por allí Entra a casa, Lili Corre, entra Entra por el amor de todos los dioses ya Por favor Corre, corre, corre Vale, ahí estamos Estamos en casa Refugiada De ya todo el mal que hay Mira ¿Qué haces aquí? ¿Mayordoma? Pero que Esta es la de Lili Esta es la de Lili Libranitas No la mordáis Traidores ¿Por qué? ¿No tendré a hablar con la otra A Mizuki otra vez? Mira, ni que hay corriendo No sé qué va a pasar O sea, en serio No tengo idea No tengo idea Le voy a preguntar a Kuki Más opciones, vale amistosa Voy a preguntarle Por otro sim Voy a decirle que tal está Uy, con el Eduardo Pule no Le voy a decir que tal está Con Iwan Quiero saber Si son novios ya o no Están pelotillas O sea, esta tía corre así, ¿sabes? Hace ejercicio en camiseta O sea, es el pijama, creo Es el pijama Kuki, hazme algo de casa, tía Que somos amigas Cuéntame Aquí, manujeando con la otra En la sala No pasa nada Cuéntame ¿Qué tal está todo con Iwan? O sea, por favor Dime si sos novio Si no ¿Qué hago? Hola, Kuki Tiene cuerpazo Kuki, eh Tiene el físico Parecido al de Ikea Saleha Tiene cuerpazo ¿Qué tal con Iwan? Me encanta Me encanta Me queda muy bien Es un tío muy majo Eh, pero confiesa Bribora, confiesa Dinos que hay entre vosotros Muy bueno, chicos Creo que voy a dejar a estas dos aquí Manujeando de las cosas del amor Pero bueno, ya sabéis también Que hoy tenemos directo Así que tenéis el enlace en Twitter De hecho, si os metéis en mi perfil Veis el enlace también del directo Así que luego nos vemos en directo Para pasarlo bien Así que os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!